Bueno, esa es una, con los hijos, eso es para hacer la prueba, vean ustedes cómo más o menos se instala, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a trabajar principalmente con este señorcito, lo que había puesto vuestro compañero, ¿no? El milaulas.com, ¿ya? Entonces, ya, vamos a ir aquí al, al, ¿dónde está, dónde está? Ya, cualquier navegador, ¿no? De aquí al Firefox, ¿ya? Seleccionar idioma, no. Entonces, vamos a colocar así, milaulas.com, ¿ya? Entonces, este es un hosting, han visto lo caro que es, ¿no? Lo caro que es, este, trabajar con, con estos, con, con trabajar con este hosting de WordPress, pero estos tienen su modelo de negocio, ¿no? ¿No? Miren, tiene dos millones de usuarios, este es un súper, un súper centro de datos, ¿no? Porque han visto todo lo que se necesita, ¿no? Alojamiento compartido gratis, puede ser, ¿no? Ah, no, ni tan gratis, miren, ¿no? Este, modalidades de alojamiento es cero, dicen, ¿no? 500 usuarios registrados, pero bueno, 50 usuarios concurrentes, es decir, 50 usuarios nomás nos permite a, eh, que estén al mismo tiempo. Puedes manejar 50 cursos, 2 gigabytes de almacenamiento nada más, ¿no? Tamaño máximo 100 megas de, de un archivo lo puedes utilizar. Y, y si quieres algo exclusivo, pues, ¿no? Tendrías que pagar como, como 595, no como, ¿no? 595 dólares al año. ¿Listo? Así. Entonces, aquí, por ejemplo, vas a crear lo siguiente, ¿no? Yo ya lo he creado, ¿no? Ingerover, le he puesto, ¿no? Ingerover, ingerover, punto milaulas.com, y mi correo electrónico. Listo, he leído, he leído, y crear sitio. Ah, así. No pueden colocar ahí, pero aquí dice, ¿no? Entre 2 y 32 letras minúsculas o números, sin espacios, en estildes, guiones u otros símbolos. ¿Ya? Entonces, ese Ingerover, vamos a colocar Ingerover 2, ¿ya? Ingerover, doctor Robert, si no vas a poner, ¿ya? Doctor Robert, vamos a ver, en vez de Robert, ¿no? Ya, entonces, igual, ¿no? Ya, bueno, para qué, para, no, es que nos va a dar, y aquí, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Ya, esto de aquí, ¿no? Entonces, una vez que, ahí te va a salir, diciendo, aquí están las diapos, ¿no? Aquí están las diapos, ya haces eso, ya creas, ¿no? Y te va a decir, tu sitio se está creando. Tu sitio se está creando, y posteriormente, ¿no? Te va a mandar el usuario admin, el usuario admin, miren, ¿no? A tu correo, al correo electrónico que has puesto, te va a decir, bienvenido, ¿no? Ingerover.milauras.com ha sido creado, este, ¿no? Por favor, no añadas 3 W al principio. Tus datos de acceso son el usuario y tu contraseña. ¿Sí? Ya, así, listo, a ver, les doy unos, no sé, 5 minutos, de paso que se ponen, a ver, de paso que voy ayudando a Olga, ¿no? Pero Olga, has terminado, ya, así, entonces, igual, vuelvo a repetir, ¿no? Coloquen aquí, ¿no? Lo que quieren, ¿no? Profe, profe Miguel, lo que sea, ¿no? Su correo electrónico, crear sitio, y, ¿no? Pero como dice, sin espacios, caracteres raros, guiones, nada. Listo. Crear sitio, entonces, tu sitio se está creando, y al correo electrónico le va a mandar un usuario, y abajito la contraseña, ¿no? Entonces, pasan, pasan eso, y ya, ya están, ya tienen Moodle. Con sus limitaciones, y full, y full propaganda. No, full propaganda, ese es su modelo de negocio, ¿no? Ya la gente que ingresa, los estudiantes, por ahí van a hacer clic en las propagandas, y ya, pues, Google les va a pagar, ¿no? ¿Listo? A ver, Olga, a ver, mientras yo voy ayudando a Olga, a ver. ¿Ya terminaste? No, no era Olga, ¿Neri? 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 A ver, Olga, a ver tú, Olga, ¿qué tal? ¿Ya esto? Todavía no he terminado. Pero ahora sí, ¿no es cierto? Ya, este, eh, eh, ¿cómo era? Localhost. Localhost. Ingeniero, disculpe, ¿sabe qué? Termina de cargar y se cierra automáticamente. El antivirus puede ser, desactiven el antivirus. Sigue figurando esto. Ya, él, vuélvelo a cargar el esto, en el explorador, vuelve a cargar el, 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 el Mutle. Estar Mutle, ¿dónde está? ¿Este? Pero no has descomprimido. Sí, justo ya lo había abierto, ¿dónde está? No, no, no. ¿Así estás trabajando? No, no, no. No, hay que descomprimir. Hay que descomprimir. Cierra, cierra eso. Ya. Esto, botón derecho, el Mutle. Botón derecho, y hay que extraer. Ya, ya lo he extraído, ya, ya lo he extraído. Ya, no a todo, entonces, ¿dónde está, pues, esta? No a todo, ya. Ya, F5, a ver, ¿dónde está la carpeta? Esta de aquí, Moodle. No, ese es el archivo, la carpeta donde se ha descomprimido. No, actualizar F5, a ver, actualizar, no, F5. No, ya lo estás descomprimido. Otra vez. ¿De dónde está la carpeta? Pues no aparece la carpeta. Sí, no, está en descargas. Sí, en descargas. Y aquí. Ahí está, ahí está. Moodle. Ajá, ahí está. Este. A ver, el primer stop, a ver, el primer stop. Ya. Ya, está bien, cierra nomás. Ya, luego en estar. Ajá. Ok, dice, bueno, está en ese console application. Ya, está bien. A ver, ahora localhost. Ya. Lo minimizamos o lo hacía? No, ahí nomás, minimizamos, ahora sí. Otra vez. Ya, está bien. Vamos. Ya. Pasamos. Vamos. Ahí está Ahora no tiene por qué cerrarse Porque Ya el antivirus era lo que Ahí está, chévere Justo hace poco Todo esto He logrado y me Se quedé en sistema Lo voy a intentar otra vez Continuar nomás Una vez Sí, lo voy a continuar Ya, perfecto Entonces Ya, esa es una práctica, ¿no? Pero como les digo, el que nos va a servir Más va a ser este jovencito El mil aulas, ¿ya? Ya, a ver, de aquí voy a salir ¿No? Cerrar sesión Si ya les habrá mandado Su sexto, ¿no? Ya, aquí Entonces, ¿dónde está? Bienvenido A ver, a ver, eso de hoy Para que no sepan mi contraseña Y por ejemplo, este es el jugador que me va a mandar ¿Ve? Ingerover Punto mil aulas Ya, el admin, ¿no? Ya, y voy a copiar mi contraseña Porque una contraseña bien rarita es, ¿ya? ¿Dónde está? Voy a dejar de compartir un ratito, ¿ya? Eh, ingeniero Disculpe que lo interrumpa Estoy aquí ¿Dónde pongo? No hay continuar Abajo, 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 abajo ¿Actualice la base de datos? Sí Está trabajando, está trabajando Ya Ya, voy, voy Vamos viendo, ¿ya? A ver, este Descomparte nomás, por favor Dejo de compartir Sí, sí, sí Ahí yo estoy compartiendo Gracias, ingeniero ¿Verdad? ¿Por qué? Dejo de compartir Y ahora Ya, este, no Ya, entonces voy a ver mi contraseña, ¿eh? Por ejemplo Ya, vamos a copiar mi contraseña Eso no lo pueden ver Listo Entonces, aquí está, ¿no es cierto? Otra vez Toda la pantalla En el milaulas.com, ¿no? No se nota su pantalla, ingeniero Sí, sí, ya estoy presentando Ya, ahí está, ¿no? Pues me voy al correo Y aquí dice ingeniero Entonces, es lo que me ha creado, ¿no? Ingerover milaulas.com Ya está Entonces, esto cerramos Esto también Esto también Y aquí está, ¿no? Pues aquí está Ya me ha creado ingeniero Punto milaulas.com Listo Entonces, eso será lo que ¿No? Entonces, les va a llegar Al correo electrónico ¿No es cierto? Y esa contraseña Entonces, quiero ingresar Aquí voy a colocar Acceder Ese es el problema de estos, ¿no? Este, mucha propaganda gratis Y aquí, ¿ven? No hemos tenido que configurar Base de datos Nada, ¿no? Simplemente lo ha Lo ha creado Y se acabó A ver mi contraseña Que he copiado Recordar nombre de usuario Acceder ¿No? De repente no lo he copiado bien A ver un ratito Voy a dejar de presentar Un rato, ¿ah? Para copiar bien Mi contraseña Ah, sí está Con un espacio en blanco Más Con un espacio en blanco Más lo había mandado Pero no, eso no tiene nada que ver Copiar No, eso no tiene nada que ver No, eso no tiene nada que ver Ya Aquí está, ¿eh? Ya entré No tengo cursos Bueno, creí haber creado cursos, ¿no? Entonces, bueno Eso es una referencia A ver, les voy a esperar unos Unos tres minutos Para que terminen de probar el anterior Si alguien tiene problemas Y aquí, por ejemplo ¿No? Entonces, ya Entonces, esto de aquí ¿No? Entonces Lo que estamos quedando aquí es En el milaulas.com ¿No? Milaulas.com Pues aquí crean nomás ¿No? Colocan el nombre que quieren ¿No? El correo electrónico Y después crear sitio Les va a llegar al correo electrónico Ya, este El esto El usuario Y la contraseña Y pueden ingresar Ya está Ingresé Ya tengo mutla Solo que el problema Es que De vez en cuando Va a salir un montón De propaganda, ¿no? Pero igual también ¿No? Va a haber este Cinco Solo cincuenta Conexiones al mismo tiempo ¿No? No me permite más Entonces Inicio del sitio Por ejemplo ¿No? Inicio del sitio Así se llama Milaulas Robert Este Después ¿Qué más? ¿No? Calendario Para colocar Algunas Vea aquí La propaganda ¿No? Para colocar Fechas importantes ¿No? Un evento Especial Etcétera ¿No? En el calendario Examen Tareas ¿No? Archivos Privados La propaganda Bueno Algunos archivos Privados Que tengan Que compartir Este Banco De contenidos ¿No? ¿Cierto? Aquí puedo Todas las Dipositivas Y de ahí Lo voy Y de ahí Lo voy Distribuyendo En lecciones Etcétera Y Administrador De sitio Es el que Principalmente Ya Bueno Aquí hay un montón De datos A ver Unos Tres minutos Ya Para que Para que Terminen de crear ¿No? Y sigo Explicando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Ingeniero, una consulta. Ingeniero Robert. Ingeniero Robert. Gracias. 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 Ya, ahí está, ¿no? Joca Jiménez, por ejemplo, ¿no? O Nidia Gutiérrez 32. Excelente. A ver, vamos a entrar, ¿no? Nidia Gutiérrez. Acceder. Entrar como invitado, dice, ¿no? Hay que crear aquí usuarios, entonces. Mmm. Ya, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, ya creamos. Aquí salió nuestro... Entramos, ¿no es cierto? Con la contraseña que les ha llegado al correo electrónico. Los tienen ahí, ¿no? Entonces, administración del sitio. A ver. ¿Qué nos dicen administración del sitio? Las notificaciones, el servicio. Límites, dice, ¿no? Usuario, hasta 500 nada más. 50 cursos. Espacio en disco, hasta 2 gigas, ¿no? Usuarios concurrentes, 1 de 50. Eso nada más tenemos, ¿no? En este, en esta cuenta gratuita. Entonces, justamente eso es, pues, lo que estaba leyendo hoy día. Mmm. Porque, en sí, te dice, pues, que todo es gratis. Te dice, entre comillas, ¿no? El Moodle, pero es complejo de ese cuenta. Ya. Regresamos. Servicios de Moodle. Este, configuración de la encuesta. Entonces, información del sitio, la analítica, ¿no? Modelos analíticos, ¿no? Conferencia, competencias, configuración de las competencias, etcétera. Ya. Insignias, HS5P, gestionar tipos de recursos. Las licencias, ubicación, idioma, las mensajerías, pagos, etcétera, ¿no? La seguridad. Aquí puedes bloquear algunas direcciones IP. Ya un poquito avanzado. Pero sí, bien, es algo complejo. Hay que, puedes pagar cuentas, etcétera, ¿no? Esa es la... Todito lo que tienes en contenido. Pero como se nos está leyendo la hora, por ejemplo, usuarios, pues, ¿no? Lista de usuarios, crear un nuevo usuario, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a crear lo siguiente, ¿no? Cursos, ¿ya? En cursos, de una vez, vamos a crear lo siguiente, ¿no? Administrar cursos y categorías. O crear... Uy... No. Crear un nuevo curso, vamos a mandarnos de frente, ¿ya? Crear un nuevo curso. Aquí. ¿Dónde estamos? Administración del sitio. Realmente, administración del sitio. Nos sale un poco de propaganda. Cursos, ¿ya? Crear un nuevo curso. Bueno, si quiero, también puedo mandarle en categoría, ¿no? Entonces, nombre completo del curso. Por ejemplo, este Moodle, vamos a ponerle, ¿ya? Moodle. Los EVA, ¿no? Entornos de... Este... Virtuales de aprendizaje. Nombres del curso. Nombres del curso. Porto Moodle. Nombres del curso. Categoría del curso. Ya esa categoría se puede crear, ¿no? Informática. Yo que sé, social. Es un montón de cosas, ¿no? Buscar solamente... Ah, miren. Categoría creada en el antes, ¿no? Segunda, ¿no? Visibilidad del curso. Sí. Se debe mostrar. Fecha e inicio del curso. Ya. mañana. Entonces, si yo quiero que finalice, ponerle una fecha de finalización, entonces aquí escogeré 22 de diciembre del 2021, por ejemplo, ¿no? Ya yo quiero que finalice ahí. ¿Qué ha pasado? Ya está entrando. Ya, yo quiero que finalice o simplemente deshabilitar. Si coloco aquí deshabilitar significa que el curso va a estar ahí, permanentemente. Ya, por ejemplo, ¿no? En este curso, descripción, ¿no? En este curso aprenderás a utilizar el administrador de contenido Nutler para paulas virtuales. Listo. Un archivo de resumen del curso puede subir un archivo, ¿no? Que indique, etcétera, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, esa parte es general. Ya, descripción, ya está. Cerramos. Formato del curso, formato de temas, actividad social en temas, ¿no? Aquí, número de secciones. Eso es, este, como quien dice semanas, etcétera, ¿no? ¿Cuántas semanas tenemos? Tres nomás, ¿no? Tres semanas. Listo. En forma colapsada. Está bien. Mostrar todas las secciones en una página. Está bien. Formato del curso, ¿no? Luego, apariencia. ¿Qué dice? Forzar idioma a español. Número de anuncios. Este, si yo voy a colocar, este, alguna, alguna noticia. Para eso son los anuncios, ¿no? Informes de actividad, etcétera. Archivos de subida. Ah, esto, ¿no? Esto sí es importante. Porque aquí, miren, miren, miren. Lo máximo, ¿no? Por ejemplo, en la segunda especialidad, máximo te dan dos megas. ¿Ya? Los archivos de subida. ¿Cuál es el tamaño máximo que nuestros estudiantes, ¿no? Pueden utilizar, pueden subir a nuestro, a nuestro, a nuestra aula virtual, ¿no? Este, eh, sus tareas, ¿no? Ya digamos, ya, 20 megas. Máximo 20 megas. ¿No? Ah, 50 para nadie. Ya, digamos, ¿no? Rastreo de finalización. ¿Qué vamos a ver? Rastreo de finalización. Habitar el rastreo de finalización. Mostrar condiciones. Sí. Grupos. Aquí, ¿no? Entonces, no hay grupos, todos en uno solo. O grupos separados. Grupos separados sería, como quien dice, secciones. O sea, esos grupos entre sí no se van a poder ver. Ya, para eso es grupos separados. Grupos visibles, ya eso, de eso más sería como grupos dentro de una sección. como quien dice, no se van a poder ver los otros problemas, Ya no sé, 哀 people. ¡Apí, eso es un gran punto. pues, la gran parte fe, a mí, a mí, a mí. listo, dentro de una sección entonces grupos que se puedan ver entre sí entonces no hay grupos, nomás vamos a dejar forzar el modo grupo, no renombrar el rol entonces, gestor cómo se puede llamar no sé, promotor, de repente hay gente que utiliza por eso han tratado de hacerlo lo más amplio posible palabra, gestor creador de curso, profesor profesor sin primera edición estudiante o pupilo tutorando, cómo quieren llamarle para usuario y después cómo se va a llamar el usuario etcétera marcas, qué dice administrar marcas estándares alguna etiqueta palabras claves son esas cosas entonces, aquí en general que le hemos puesto Moodle Eva ¿no? Moodle Eva ya guardar cambios este ya está este nombre Eva nomás Eva 1 la vamos a colocar ¿ya? cuando es un tan rojito significa que es un campo obligatorio listo guardar y volver inicio del sitio ahí está bueno, esto es lo que he creado en Nantes y ahora Moodle Eva ya ahí les espero a ver un par de minutos ¿no? ¿dónde estamos? en administrador de sitio luego cursos y crear un nudo de curso ¿no es cierto? sino también añadir una categoría entonces añadir una categoría yo puedo colocar en superior ¿qué cosa puedo colocar? en misceláneo ¿no? o dentro de misceláneo puedo colocar otra categoría ¿cuál podría ser? a ver este no sé este a ver no sé este investigación ¿no? investigación número ID eso me interesa este cursos e investigación científica a crear categoría listo entonces ahí están las categorías ¿ve? entonces es lo mismo pues no igual no 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 nada que eso ¿no? nos regresamos a administrador del sitio y crear cursos y crear un nuevo curso ¿no? y ahí ¿no? ya podemos crear ¿no? listo les espero un par de minutos a ver otra si no ¿no? crear un nuevo curso aquí general nombre del curso etcétera ¿no? es habilitar significa que 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 tiene una fecha límite ¿no? si deshabilitamos no tiene fecha límite ¿no? empieza tal fecha y nunca acaba ¿no? ya descripción del curso etcétera ¿no? los archivos de subida sí sería lo otro importante ¿no? porque nuestros estudiantes hasta cuántos megas pueden subir sus archivos ya está ¿no? aquí vamos a poner cancelarlo ¿ya? ahora me voy a inicio del sitio y aquí está el curso que he creado ya se espera no me voy a no me voy a visitar con Gracias. 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 Continuamos. Ya. Entonces ahí está. Inicio de sitio. Muddle e Eva. No. Entonces aquí he puesto tres secciones. Fíjense. Ya. Tres secciones. Tema uno. Tema dos. Tema tres. les voy a entrar a tema 1 aquí está, tema 1 aquí voy a colocar, si no, aquí, aquí arriba en este engranaje vamos a colocar editar ajustes aquí está, EVA 1, EVA 1 pero esa sección, quiero yo la sección, tema 1 tema 1, tema 1 no quiero entrar a tema 1 activar edición, aquí está, ahí está, ¿no? activar edición, este de aquí, ¿eh? entonces en tema 1, ya, aquí puedo ser ¿no? la primera clase va a ser Moodle, ¿no es cierto? ya está, Moodle es la primera clase y, ¿no? estaba aquí nuevamente ingresamos, a ver otra vez ya, entonces ya, ya cambió, pues, ¿no? tema, Moodle activar edición, aquí, ¿no? activar edición ya está, ¿no? entonces este es Moodle es eso, ¿no? después añadir una actividad o un recurso ya está, añadimos eso entonces después añadir una actividad o un recurso, ¿no? nuevamente aquí, ¿eh? añadir la actividad, esto se presenta cuando ponemos activar edición y ahí sale, ¿no? añadir una actividad o un recurso aquí está, ¿listo? entonces, por ejemplo, puede ser un archivo una base de datos, carpeta, chat, consulta, cuestionario ¿no? como todos los los recursos de de aulas virtuales que hemos visto en las anteriores en los anteriores, en los anteriores cursos, ¿no? URL, etcétera, ¿no? entonces aquí donde está archivo vamos a jalar, ¿no? ya, nombre vamos a poner este comparación EBAs, ¿no? entornos virtuales de aprendizaje comparación de MUTLE y Educativa aquí, ¿no? seleccionar archivo aquí, ¿no es cierto? aquí ya, aquí seleccionar archivo subir un archivo ¿no? a ver, vamos a subir un archivo aquí está, ¿no? MUTLE versus Educativa guardar como compara Educativa Educativa versus MUTLE ¿qué quieres? Creative Commons, etcétera no, licencia no especificada listo, subir este archivo ya está apariencia ¿qué puede ser, no? incrustar forzar descarga incrustarlo, ¿no? entonces esto ajustes comunes del módulo, etcétera no, no hay mucho no es tan interesante ¿no? la idea es que nos permita añadir un recurso ¿ya está? ¿no? se dan cuenta entonces aquí hay un archivo en el entonces aquí, ¿no? añadir una actividad o un recurso entonces nuevamente ¿no? ¿dónde era? así, ¿no? estamos así entonces aquí MUTLE ya bueno lo hemos cambiado después activar edición activar edición y aquí está ¿no? añadir una actividad o un recurso ya está el tema 2 por ejemplo ¿no? yo que se lo vamos a colocar este Chamilo, ¿no? a Chamilo para aprender nuevamente ¿no? Chamilo entonces aquí vamos a poner añadir una actividad o un recurso listo añadimos ¿qué puede ser? wow paquetes con páginas ya una una página por ejemplo ¿no? una página nada más ya Chamilo ¿no? entonces aquí ¿no? la descripción de esto ¿no? contenido descripción Chamilo Eva vamos a colocar ¿no? contenido de la página contenido de la página este ¿no? a ver ¿no? ya aquí vamos a buscar ¿no? si no ya a ver Google ¿qué? Chamilo vamos a colocar ¿no? mira ya Wikipedia no que es Chamilo ya aquí ¿no? mira todo esto ¿no? copiar listo ¿no? ahí está apariencia tetra guardar cambios y regresar al cost ya está ahí está página ¿no? ahora si quiero también en este 2 vamos a colocar aquí ¿no? en el mod le vamos a regresar ¿no? como es semana 1 aquí en general ¿no? en general aquí en general vamos a añadir una actividad o recurso ¿qué vamos a añadir? un archivo otra vez un archivo ¿no? sílabos del curso sílabos del curso de implementación uy se nos va la hora tecnologías ¿listo? ya aquí está seleccionar archivos ya seleccionar archivo ya el sílabos aquí está ya ahí está ya 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 sí ¿no? entonces así vamos esto ¿no? a ver ahora 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 por ejemplo a ver otras cuestiones que ya también puedo colocar miren este es como quien dice la semana 1 esta es la semana 2 entonces sobre este señor yo puedo también editar 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 tema no mmm editar ya aquí vamos a colocar a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿cómo es esto? añadir una actividad o recurso mmm ya puede ser ¿no? ¿a qué cosa vamos a añadir? ¿no? una encuesta etcétera si no quiero ver esto ¿no? restricciones quiero ver ¿ya? un ratito editar editar ajustes de esto está aquí aquí está restricciones de acceso ya del moodle restricciones de acceso nuevamente ¿no? regreso aquí por ejemplo ¿no? en este esta es la primera semana y esta es la segunda semana entonces para que vean esta página yo quiero colocar algunas restricciones ya entonces voy a colocar aquí editar editar ajustes eso me olvidaba antes ¿no? al momento de crear también podemos colocar las restricciones de acceso ¿no? aquí ¿no? restricciones de acceso añadir restricción pues en añadir restricción siempre y cuando haya finalizado las anteriores secciones ¿no? estas son secciones ¿no? este prevenir este el acceso ¿no? antes de de esa fecha no puede acceder si no ha aprobado en dos calificaciones si no ha aprobado el anterior el anterior los antes las anteriores restricciones entonces no puede no puede acceder perfiles de usuarios determinados usuarios o un conjunto de restricciones ¿no? este puedes hacer la combinación de de haber acabado la semana uno ¿no? ¿no cierto? no que no sea antes de del del primero de diciembre etcétera ¿ya? a eso se refiere con restricciones ¿listo? entonces en todo en todo hay eso ¿no? por ejemplo aquí ¿no? el Moodle ¿no? primerito ¿no cierto? este comparación Eva editar editar ajustes y aquí tenemos restricciones en el restricción igual ¿no? si si no ha aprobado la semana uno no puede pasar a la semana dos etcétera 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 ¿no? ya entonces aquí ya aquí guardar cambios y regresar ¿no? vamos a ver lo siguiente la tarea ¿cómo creamos tareas? ya este es el general ¿no? entonces ahí irá persil o está bien ¿no? aquí ¿no cierto? entonces seguimos en activar edición entonces en activar edición aquí voy a colocar añadir una actividad o un recurso ya entonces por ejemplo fororo página tareas aquí tareas tarea de la primera semana aplique que inutle un curso ¿no? utilizando la plataforma milaolas.com ¿no? este suba el informe ¿no? suba el informe a esta plataforma ¿no? listo permitir permitir entregas desde el 21 hasta el 28 etc ¿no? ya está bien eso está bien ¿no cierto? tipo de entrega este texto en línea no número máximo de archivos ¿cuántos archivos máximo? ya hasta dos no pues estamos viendo un informe ¿no? aquí tamaño máximo del archivo entonces aquí ¿no? entonces eso se ha configurado de 50 megas ¿se acuerdan? cuando creamos el curso hemos creado máximo 50 megas ¿no cierto? entonces pero para su tareita de los muchachos ¿cuánto máximo? ya digamos 5 megas es un decir ¿no? tipos de archivos aceptados ya bueno salvo que haya un hacker por ahí ¿no? archivos de audio este archivos de documento ¿no? pdf digamos pdf nomás ya solo quiero pdf ¿no? pdf doc docx nada más ¿ya? listo guardar cambios tipo de retroalimentación dicen ¿no? comentarios en in etcétera configuración de entrega etcétera ¿ya? listo guardar cambios y regresar ah ya pero hasta cuando ¿no? fecha de entrega fecha límite habilitar pues obviamente ¿no? fecha de entrega fecha límite ya pues el 28 de noviembre 2021 ¿listo? los dos están ahí ¿no? ya cuando debo aquí también ¿no? para que no me olvide de calificar que no hay problema ¿no? el problema es que el moodle nos dé tiempo ¿no? bueno tenemos que tener tiempo ya entonces ahí está ¿no? guardar cambios y regresar al curso aquí está ¿no? entonces la primera entonces el módulo de moodle entonces ya tiene su su archivo ¿no? y su y su tarea ¿no? y así puedo seguir ¿no? añadir una nueva actividad de curso ya ustedes ya pero ya mismo son etiquetas libros lección herramienta externa taller ¿no? cuestionarios ¿no? etcétera ¿no? 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 Gracias.